Nosotros habíamos adquirido una deuda moral con Mario Camus porque cuando cumplió 80 años y le animamos a que escribiera su segunda obra con Balnera, que es que quedaron estas cosas, restos de lo que le había quedado sin contar después de publicar 29 relatos, en ese momento mi mujer Ángeles de la Gala y yo le regalamos cinco ejemplares en piel, encuadernados en piel y lo titulamos Relatos Completos. Mario cuando lo vio quedó encantado pero dijo, no son todavía mis relatos completos porque tengo un relato en la cabeza que quiero publicar. Tenía entonces 80 años. Iba pasando el tiempo, Mario murió con 86 y siempre nos decía lo mismo, esperad que tengo el relato. Cuando supimos de su enfermedad fuimos a visitarle y le dije personalmente, Mario, cuéntame el relato. Me lo refirió y entonces al llegar a casa lo escribí, lo escribí bastante interlineado, con letras grandes y mi pretensión era que Mario, con su bolígrafo que siempre escribía a mano, corrigiera, cambiara y quitara lo que quisiera. Mario, salió a despedirnos al ascensor y nos dijo textualmente, dame dos meses y el relato lo escribo yo. No vas a ser, además de amigo y además de editor, no vas a ser ahora un negro que escriba por mí. Sabíamos que no disponía de ese tiempo y yo creo, Julián, que tu padre también sabía que no disponía de ese tiempo. Y cuando cerró la puerta del ascensor, después de darnos un par de besos, le dijo, si no lo hago, publica el relato tal cual, pero di cómo ha sido su gestación. Y es lo que hemos hecho en este volumen, que reúne 40 relatos de Mario Camus y uno final que es mío. Él me lo refirió y, como acabo de decir, nos dio el permiso. El libro sale con una portada de Balnera sobre una fotografía de María Gil Lastra que nos ha cedido amablemente el diario Montañés y que creemos que recoge fielmente la personalidad del autor. Mario era un hombre muy difícil de hacer fotografías, siempre se estaba tocando la cara, escondiéndose de alguna manera, tapando su timidez. Pero para publicarlo tuvimos que contar, afortunadamente, con la ayuda del Ayuntamiento de Santander. Publicar este libro supone que estos otros dos libros, de los que tenemos todavía bastantes ejemplares dentro del almacén de Balnera, supone que, salvo para coleccionistas, estos dos libros han muerto porque están recogidos ahí. Entonces, publicar esos relatos completos ha sido posible gracias a la ayuda económica del Ayuntamiento. Repito, teníamos esa deuda moral que recogieron con las manos abiertas en el Ayuntamiento de Santander. Y sobre todo, publicamos un libro porque, de Mario Camus, escritor, dice uno de los mejores críticos españoles de literatura, Santos al Villanueva, que le dedicó 15 páginas en los cuadernos hispanoamericanos, lo siguiente. Mario Camus ha dedicado la parte de León de su trabajo creativo al cine, aunque la tentación de la literatura la sintió desde joven, la subordinó al séptimo arte. Por eso, su obra narrativa resulta parca. Su tardía incorporación pública a las letras se ha producido de manera discreta, sin darse importancia. A su editor, Jesús Herrán, le confiesa que la literatura es algo muy serio y que en ella siempre me he considerado un intruso. No se corresponde con un intruso, añade Santos al Villanueva, ni con un mero aficionado, el alto nivel de calidad de sus narraciones. Por ello es de lamentar que no haya cultivado las letras con mayor constancia. La desmedida afición de nuestra época por los eslóganes me sirve de coartada para sentenciar la escritura de Mario Camus con una apreciación que parece un anuncio publicitario. Y cierra el artículo diciendo El cine español ha ganado uno de sus mejores directores al precio de que su literatura ha perdido un escritor muy valioso. Para que no se pierda ese escritor tan valioso, hemos publicado estos 40 relatos completos a los que deseo un camino muy largo en el mundo de la cultura. Muchas gracias. Gracias, Julián, por el apoyo que nos habéis prestado siempre desde la familia. Y bueno, pues creo que es el momento de que estos relatos salgan a la luz, que la gente descubra a Mario Camus y que descubra que no solo hizo grandísimas adaptaciones literarias en el cine, sino que él era un escritor que aprendió a dirigir. Gracias.